38 minutos, pasaron de las 9 de la mañana a las 10, arranca Punto Caramelo, acordate, con Juli Pink, con todo el equipo, compañeras, que hoy nos vamos a estar reencontrando también, las vamos a estar viendo a lo lejos, Juli que vuelve, recuperada ya de COVID, hace rato que no la vemos, creo que desde el año pasado, ¿no Martín? Sí, totalmente, hace un rato largo que no la vemos, a la crack de Juli. 11-68-61-1043, ¿qué andas haciendo? ¿en qué estás? Nosotros en este momento vamos a repasar la agenda del fin de semana, lo que no te podés perder, lo que tenés que ver, o por lo menos estar informado, a ver qué pasa, porque a las 14.30 horas, Argentina-Bolivia, el duelo se va a dar por la Copa América de Futsal, arranca la Copa América de Futsal y la va a transmitir DeporTV, así que la podés seguir por ahí, 2 y media de la tarde, si no tenés plan, Argentina-Bolivia, está bueno para ver. 18-30, yo te contaba, la final de hockey femenina, juegan las Leonas frente a Chile, a ver, se define quién es el campeón, Argentina o Chile. 19 horas, la Copa Ángel Labruna-River Platense, 19 horas, lo ves por Star Plus, se juega en el Monumental, es una copa amistosa entre River y Platense, y lo ves por ahí, por Star Plus. 21-50, todo tuyo, Nacional, frente a... San Lorenzo Almagro por Fox Sport Premium, San Lorenzo Almagro con ya Ricardo Centurión metido en el equipo titular, es el único de los refuerzos por ahora que está jugando. Exactamente, y después una que nos quedó también, 20 horas Argentina-Brasil por la Copa Surcentro, ahí en Brasil, lo dijimos también, en Humboldt, se define duelo sudamericano en una final de torneo, Argentina-Brasil en Humboldt, selección masculina, también para estar prendidos. Pasamos al domingo. Totalmente, ya lo contó tempranito, hoy Sophie Ashley Bartley es la nueva campeona del Abierto de Australia, pero mañana, 5 y media, tempranito también, con Sophie seguramente despertándose para verlo, yo por lo menos lo voy a hacer, Rafa Nadal y Dani Medvedev, 5 y media de la mañana definen el Abierto de Australia. Una final histórica, algo importante va a pasar, o Rafa Nadal pasa a tener 21 torneos Grand Slam en su haber y rompe con esa tabla de posiciones de Roger Federer y de Novak Djokovic, o Medvedev le roba, le saca el puesto número 1 a Novak Djokovic, y está la encuesta en Instagram, está la encuesta, así que podés votar, ¿quién crees que gane? Si Medvedev o Rafa Nadal, podés votar, arroba, Urbana Play FM. Otra de las cosas del domingo, 21 horas, juegan los Denver Nuggets contra los Milwaukee Bucks de Facu Campasso, siempre para seguir, y además también está la final de Los Leones, de Jockey Masculino, frente a Chile también, por la Copa Panamericana, se define el campeón. Esta es la agenda del fin de semana, nos vamos a escuchar un poco más de música en esta mañana de Urbana Play. Subí el volumen. Subí el volumen.